Señoras y señores, Comunicaciones campeón de CONCACAF Después de un partido intenso, de un partido peleado Comunicaciones se consagra campeón de CONCACAF League El segundo torneo más importante a nivel de CONCACAF Un título importantísimo, un título internacional El cual no conseguía comunicaciones desde el año 83 Desde el año 83 la afición crema esperaba con ansias Un título internacional y hoy lo logran Vencen al Motagua 4-2, imponen condiciones en casa Y hoy analizaremos esto acá en Fútbol Quetzal Felicitaciones conjunto crema, un aplauso de verdad Bueno señoras y señores, un partido bastante peleado El cual se vivió el día de hoy El Motagua empezó ganando dos goles a cero Empezó ganando dos goles a cero el equipo de Motagua Un partido bastante cardíaco, no vamos a negarlo Un partido que fue muy cardíaco Perdón, voy a agarrar el teléfono Este video lo voy a hacer del tirón Y me van a perdonar a los aficionados cremas Pero es que esto no se vive siempre Señores, ¿qué partidazo de Anangonó? Tres goles, hat-trick de Anangonó, el héroe de la noche Si no es por Anangonó, comunicaciones hoy Probablemente no hubiese ganado el partido Y si no es por José Manuel Contreras Tampoco creo que hubiese hecho mucho el conjunto de comunicaciones Gran partido de José Manuel Contreras, gran partido de Anangonó Que otra vez brilla en una final Contra Kotsumal Guapa Igual anotó un hat-trick Y Anangonó hoy se crece y anota tres goles Bueno, perdón Lacayo fue el que anotó el hat-trick contra Santa Lucía Que Lacayo también anotó en este partido Bueno, ¿qué podemos decir? Señores, una final bastante cardíaca Me parece que comunicaciones inició bastante mal Se le vio bastante nervioso Pienso que sobre todo Porque vio la presión que había sobre la afición Vio la ilusión Y no querían arriesgarse Lo bueno de todo esto es que se arriesgaron al final Ya cuando iban perdiendo Se fueron arriesgando de poco Y lograron empatar el partido Y posteriormente remontaron de una manera épica De una manera sencillamente eficiente ¿Qué podemos decir, señores? ¿Dónde están ahora las personas Que decían que la Liga Guatemala no sirve? ¿Dónde está la gente que decía que comunicaciones Solo celebraba empates Contra equipos en torneos internacionales? Ya es campeón de un torneo internacional Y creo yo que yo como aficionado rojo Voy a ser el primero en decir esto Creo yo que la directiva roja La directiva de Guastatoya La directiva antigua Tienen que darse cuenta Y abrir los ojos De que si comunicaciones Puedo ganar este torneo Los otros como rojos Como antigua Como Guastatoya También pueden ganarlo Y el fútbol guatemalteco Debe darse cuenta Que nuestro nivel En la Liga Nacional de Guatemala Es bueno Es óptimo Es estable No es un pésimo nivel Si, es una liga lenta No lo vamos a negar Pero hay un nivel óptimo Y estable Para quedar campeones de este torneo Y hoy comunicaciones lo demostró De verdad Felicito a la afición crema Por estar apoyando Porque afuera del estadio Hay como 30 mil 40 mil personas afuera Ahorita están quemando Cuetes aquí en mi casa Y de verdad Yo me alegro muchísimo Por ellos Además Quiero felicitar A la institución crema Porque esto No se consigue siempre Hace más de 20 años Que un equipo chapín No quedaba campeón Internacionalmente Y hoy lo hacen De una manera bestial De una manera enorme No hubo equipo Al cual no eliminaran Eliminaron de Costa Rica De Honduras Del Salvador Hoy no se discute La mejor liga centroamericana Hoy por hoy Es la guatemalteca Que puedo decir más La verdad Es que mis más sinceras Felicitaciones Por el conjunto crema Yo de verdad Estoy bien alegre De verdad Estoy bien alegre Porque es un logro Para el fútbol guatemalteco Que poco a poco Puede impulsar A más personas A más niños A más jóvenes A más adultos A creer Que podemos crecer A creer que podemos crecer Pero todo dependerá De cuántas ganas Tengamos de ganar Y hoy comunicaciones Demostró tener muchas ganas De ganar Este campeonato Toca celebrar Vayan a celebrar Señores que están viendo Este video ¿Por qué lo están viendo? Vayan a celebrar Si a ustedes Les gusta la cerveza Tómense un par de cerveza No les digo que se emborrache Tómense un par de cerveza Si a ustedes les gusta Comer hamburguesas Vayan a comer unas hamburguesas Es su momento Comunicaciones Aficionados de los cremas Es su momento Que nadie se los quite Después se viene la liga nacional Después vamos a analizar eso Pero hoy es su momento Hoy son campeones De CONCACAF Del segundo torneo Más importante De CONCACAF Son campeones De Centroamérica Canadá Y el Caribe Son campeones Por Dios ¿Qué están esperando? Vayan a festejar Que me encuetes Vayan al obelisco Esto no pasa todos los días Comunicaciones Este sería su tercer título Internacional Vayan a celebrarlo Vayan a celebrarlo Con todo Y felicitaciones De verdad Gracias por ver este video Este video es patrocinado por Onexbet Ahora sí Sin nada más para agregar Me despido Felicitaciones comunicaciones Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga